Saludos, gracias por este intercambio informativo desde Manzanillo, provincia de Granma, en esta jornada de elecciones de delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular. Me encuentro en el colegio número uno en el Consejo Popular Celia Sánchez Manduley, ubicado en el centro histórico de esta ciudad, y les comento que en las primeras horas de la mañana, los manzanilleros han mostrado voluntad de elegir a sus mejores representantes, y esto demuestra la transparencia con que se realiza el proceso eleccionario en nuestro país. Alexander Spex Céspedes, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en el municipio de Manzanillo, ejerció su derecho al voto en las elecciones de delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular en el Colegio II de la Circuncricción XVII del Consejo Popular Horacio Rodríguez. Tras colocar su boleta en la urna, el dirigente partidista dialogó con la prensa y explicó que esta ciudad es una tierra heroica de mucha tradición y suficientes motivaciones para que cada ciudadano cumpla su responsabilidad de elegir a los representantes de los barrios. Nuestro pueblo tiene que tener conciencia de por qué participa en la asamblea, por qué nosotros debemos de tener un delegado que nos represente. Yo creo que el delegado juega un papel importante en la comunidad. Es la persona encargada de gestionar, de evaluar con las administraciones todos los problemas que existen en la comunidad. Durante un recorrido por otros colegios del municipio, el secretario compartió con las autoridades electorales el desarrollo del proceso, a tono con la transparencia y civismo dispuesto para ello. El pueblo cubano lucha por su propia dignidad y también es dueño indiscutible de su presente y futuro. Acudir a las urnas es un acto de conciencia democrática popular, una manera de construir desde la base, inspirados en los principios del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Este 27 de noviembre deben ejercer el voto 91.000 ciudadanos manzanilleros y para ellos se encuentran en funcionamiento 232 colegios electorales en 108 circunscripciones. De ellos, 26 son hogares acondicionados para esta ocasión en la que se destaca la participación del pueblo. Y a través de los delegados nosotros podemos llegar a cualquier inquietud, problemas que tengamos. Yo vengo a votar por el socialismo, por la democracia que tenemos en nuestro país, que yo considero que es la mejor democracia del mundo, porque aquí elegimos a los mejores, a los más capaces y a todo aquel que cumpla con los principios de nuestra revolución. Para mí significa mucho venir a votar temprano, porque bueno, con eso ayudamos a la revolución. En comparación al capitalismo, el capitalismo yo viví un pedacito y no lo quiero volver a vivir más nunca en la vida. Y en los últimos minutos de este contacto quiero resaltar la responsabilidad y disciplina con la que se han asegurado en este municipio la tecnología para lograr una comunicación efectiva, el transporte, el servicio eléctrico y la alimentación en cada área para que el proceso se lleve a cabo con la calidad requerida. Este 27 de noviembre constituye una jornada de apoyo total de los cubanos a nuestro sistema socialista, democrático y participativo. Desde Manzanillo, Granma, Pedro Zamora y Brisaida Sánchez Olivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.